Dos, tres, dos, uno, dos, dos En esos porque he rapeado, justo sabes que soy el mejor Este maldito dice que es un avión, pero se le daño y al puto motor Sabes que en estos malditos, como un avión, en esto, yo voy a volar Vente yo soy el que aquí lo es coñeta, soy una avioneta de Pablo Escobar Tu que eres mayor es un carajito Entonces te gano y te recuerdo a la época de micro Claro que no mi hermano, entonces pues yo soy mejor Yo soy como micro, pues te explico porque soy un contestor Cree que es un carajito, entonces yo te lo explico Maldito, yo soy trueno y tú eres el menor Yo le gano igualmente por la bola de alcal Él te dice que aquí me quede resucitado Hace igualmente lo que pasa y yo le voy a ganar Yo le digo lo que teño de la madre, lo que te burbuya Se gana con la bola de alcalde, mejor usa la suya Yo soy como de Trujillo, yo no siento, pero yo soy estudiante Y claro, vengo aquí frente al parlante Con la habilidad, con un club muy elegante Para meterle un estilo elegante Yo estoy vengo de la ciudad de Trujillo Porque me hizo el José Gregorio Hernández Gracias al palito, yo sé que había tratado En venir a los eventos y eso no tiene que ver Que te haga este sufrimiento Este sufrimiento que es lo que el pana me comentó He pasado tiempo y tu tiempo aquí ya se acabó No sé quién es lo que me comenta este pro Si habla de los eventos y los que el mismo lo abandonó Yo soy Alambur, hijo de puta, soy R7 ahorita en la juventud Si, R7 es R7, soy R7, soy el bicho y tú tienes mi bicho Y lo utilizas de juguete Yo te rompo hoy el rostro, ni siquiera sé quién eres solamente Me rompo el rostro pero yo le rompo la dignidad Y me lo hago hasta entonces yo no creo en demanda Tu no vabas parchi, te la pasaba el jugando The Crazy Yo juego The Crazy Monopolio, adivina dónde está Entonces por eso es que vengo desconocido, genial o un cast Entonces por eso yo tengo todo el star Genial, pero ahora te corto con mi filo o de as Yo tengo la vuelta que yo primero se saca Tengo habilidad y yo te he visto mal por rata Mi talento se destaca, yo vengo muy veloz Porque a mí me dicen metro de Caracas Yo soy Alambur, yo soy Alambur, yo soy Alambur Mi talento de luna te rompea Tengo facilidad y luna sin la crea A mí me dicen el tren, pero de San Andrés Yo soy Alambur, yo soy Alambur Yo soy Alambur, yo soy Alambur, yo soy Alambur Yo soy Alambur, yo soy Alambur, yo soy Alambur Dice que el metro de Caracas le digo por qué Porque se monta y se sale sin unidad Yo soy Alambur Este rapero no puede ganar ya Este visto mira, que se la tiene su ritmo Solo porque es el metro sexual Habla de palaciarme y ni siquiera a ti puede golpear Yo puedo golpear con golpes y también con las palabras Hacer que la tercera puerta entre tu mente hoy te abra Habla pero que hable Uno tiempo Tengo 10 dólares para comprarme unos pisos Porque cuando yo rapeo en esto te hipnotizo Sabes que rapeando yo le meto en las instrumentales No gasto 10 dólares en tu beba Porque no los vale Tengo que contar la historia de un cuchicero desconocido Que luego en un gran feo se había metido Ya que dejó la cartera por cero Era distraído y le di una mamada al chofer de paso Con chimón incluido Porque no le es capaz y cuál es el trabajo que tienes Todo bien yotarte el crack No, no trabajo yotarme el crack El trabajo mío es arrancar papas Para después venderla acá Me vine elegido igual que tú si no voy alto y el objetivo cumplido Y el objetivo cumplido ¿Cuál es el objetivo? Hice como perro arrepentido No se ha mordido, ya lo hizo Por eso la repite con contenido Con contenido hermano demuestro que yo estoy vivo Y como tú nunca lo hiciste demuestra este resentido Y el objetivo no dice porque quiere tapar sus cicatrices Yo soy el objetivo de poner todas las cicatrices Porque reconozco todos los errores que hice Nooooh Pero las cosas cambian porque ahora sí llega el ejemplo Acaba en los tiempos La huevo no es malo, los tiempos cambiaron Y aquí mismo lo que dice la Biblia ¡No, hijo, se rebelaron! ¡Ooooooooh! ¡Oh, oh, no sé si me explico Lo que pasa es que cuando yo me pongo en tona Incluso me baila hasta tu culito Y rebota, rebota, anda sintetica Porque ella no tiene ni negra ni tecica Ella es una buena chica Pero lastimosamente burde fea, no es bonita Yo la cuadro en bicicleta Yo la cuadro en moto porque soy motopirueta Que haya tarjeta, yo soy chiquita y coñeta Porque ella hagan arte Porque si te demuestro rima con sabiduría y con mucho arte Yo siempre demuestro arte Y también literatura Esta bien me hagan ¡Ja, bienvenido a que locura! ¡Ooooooooh! Este puro chiste, te jodiste ¡Ja, ja, mi carcajada! ¡Ooooooooh! ¡La huevo no es complejo! ¡Ja, ja, ríete bastante, no vas a llegar lejos! ¡Tiempo! ¡Un aplausoooooh! ¡Un aplausoooooh! ¡Un aplausoooooh! ¡Dale, que Merirra deciden! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Unooooh! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Reñidísimo! ¡Reñidísimo! ¡Reñidísimo este evento! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ahí está el premio del Doctor! ¡La medalla en segundo lugar! ¡Palo! ¡Uh! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!